...han recibido su material, el material tiene 32 hojas, así que vamos a tratar de ver las 32 hojas, no hoy, sino en 4 semanas pero la idea es cuál es, es avanzar, si podemos hoy, de la página 1 a la página 8 vamos a dividirlo en 4 porciones la primera que vamos a ver esta noche, vamos a hablar sobre la teología que es la doctrina cristiana, y por qué queremos enseñar doctrina, o por qué la iglesia enseña doctrina esa va a ser, si nos da el tiempo, vamos a tratar de ver todo esto de esta noche hay unas razones de por qué, hay verdades, hay principios, cosas que queremos compartir así que, si hoy hacemos esto, buenísimo, vamos a avanzar muchísimo después, en la clase número 2, ya la vamos a meter de lleno a hablar de la persona de Dios vamos a ver que Dios es real, que Dios es relevante, que Dios se ha revelado al mundo y cómo lo ha hecho ahí vamos a estar hablando de quién dio realmente su persona, cómo es Él, cómo a veces es omnipotente, omnipresente todos esos conceptos bíblicos que a veces uno no conoce, que no sabe, o que muchas veces en las iglesias por cuestión de tiempo, los domingos nos enseñan, por eso esta es la oportunidad que tenemos de verlo acá en tercer lugar, vamos a tocar un tema que es buenísimo, que si quieren leer y puedan leer, háganlo también vamos a hablar de la trinidad, o sea, cómo Dios es un Dios en tres personas vamos a hablar de la trinidad, vamos a tratar de explicarla, hay muchos textos que nos ayudan para verlo pero es un tema que si usted puede leer algo de Schaffer o Merrier, se puede buscar en internet y comparar, le va a ayudar muchísimo a la vida de entenderlo, lo que es la trinidad vamos a tratar, tenemos la percepción más cereza, entonces imaginate que vamos a hablar solamente de eso que usted se vaya a estar entendiendo cómo puede ser que Dios, un Dios en tres personas entonces, ese le vamos a hacer mucha ficha a esta clase y en último lugar, vamos a estar hablando de los nombres de Dios y hay cantidad de nombres de Dios en la escritura, desde el Génesis hay muchos ahí, están ahí, y bueno, la idea es que a través del nombre de Dios conocamos a la persona de Dios y cómo es Él, ¿no? entonces, comenzamos con la primera hoja, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice la Biblia en Filipenses, ustedes lo tienen ahí en el apunte, lo tienen ahí el texto así que vamos a leer directamente el texto de ahí la primera parte dice Teología, desarrollando un punto de vista mundial cristiano y el texto que está como apoyando la Biblia es, y esto pide una oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor es lo que dice Filipenses, él pide una oración y dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor si tenemos que dar una definición de Teología es un vocablo que se divide de dos la primera parte Teo significa Dios y la segunda parte Logia viene la palabra Logos que significa Estudio en el griego esa palabra en el griego se traduce Estudio del Estudio de Dios sería así ahora yo estaba buscando algunas cosas más para que te puedan aclarar qué es la Teología en sí, entonces se lo voy a ir citando despacio así ustedes pueden sacar una definición la Wikipedia dice que es la ciencia que trata a Dios y sus atributos eso dice la Wikipedia, Google Internet dice eso es la ciencia que trata a Dios y sus atributos otro comentario, creo que Schmeier dice que es un conjunto de creencias del cristianismo, los cuales están basados en la Biblia solamente la palabra de Dios un conjunto de creencias o verdades que está basado y enfocado en la palabra de Dios y otra definición que anoté es que es la ciencia de Dios que se ha revelado a través de su palabra es la ciencia de Dios, es el estudio de Dios que se ha revelado a través de la palabra existen varios sinónimos los más cercanos son dogma o doctrina por eso cuando leemos la segunda parte del apunte que tenemos dice que es la doctrina cristiana bueno, porque estamos diciendo o poniendo un sinónimo de Teología que sería dogma o doctrina entonces, anoten un poquito la frase esa cosa no tiene usted ahí, pero lo vamos a definir ahora que es doctrina pero diría que quede claro esto ¿qué es doctrina? bueno, deriva de dos vocablos uno es Teos y otro es Logos el estudio de Dios y después la definición que me gustó que anoté es el tratado o discurso de Dios con respecto a Dios es el tratado o el discurso un recurso con razón, el razonado con respecto a Dios o sea, eso es lo que es Teología es la ciencia que trata a Dios sus atributos lo que he repetido recién sus conjuntos de creencias es todo lo que vos te encontrás del Señor acá eso es Teología ¿no? verdad, de creencias que Dios ha dejado en este libro para contestar la pregunta ¿qué es la doctrina cristiana? y su apunte si ustedes ven que avanza muy rápido y no llegan a escribir volvemos a repetirlo no tenemos el... hoy entonces tenemos que ir ahí ¿qué es la doctrina cristiana? bueno la doctrina cristiana es y ahí hay que poner un resumen organizado eso sería lo que hay que anotar la doctrina cristiana es un resumen organizado de lo que la Biblia enseña ¿pudieron copiar? la doctrina cristiana es un resumen organizado de lo que la Biblia enseña es importante esa palabra vocablo bueno doctrina se puede traducir también yo le puse bailas pero si quieren pongan una flechita ahí y pongan puede ser enseñanza instrucción entrenamiento cuando dice ¿qué es la doctrina cristiana? de la palabra doctrina parece una flechita o dos unos sinónimos de esa palabra doctrina es enseñanza o instrucción para que quede más claro ¿no? vamos a decir ¿qué es la doctrina? ¿qué es la doctrina? ¿viste? entonces bueno son enseñanzas o instrucciones ¿no? bueno o sea lo que estamos definiendo es que la doctrina es un resumen organizado de lo que la Biblia enseña o sea que hay enseñanzas ¿no? hay la palabra del señor que el señor diseña ¿no? yo no organizado de lo que la Biblia enseña yo después anoté también capaz que es un poco más claro son la doctrina cristiana o es son las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ¿no? ordenadas en forma sistemática ¿no? o sea son las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ordenadas en forma sistemática voy a hacer memoria ¿sabes? cuando tenía 19 años en los Biblicos tuvimos que aprender teología y me hicieron ver un libro así aunque no me acuerdo ahora digo que era Jaffer Jaffer si no me equivoco la teología sistemática de Jaffer o sea si no podio estar en internet es tremendo es tremendo ese libro cuando lo vimos en Montes tenía que leer ese libraco dije ¿cómo hago para leerlo? ¿no? pero así el hombre se muere a testar en la escribir que salieron otros autores y hay varios y hasta mismo Wright y hay mucha gente que escribe sobre teología y porque eso ha crecido mucho esa rama pero si les animo que si pueden leer yo le dije hace dos semanas que no me había que es de editorial vida también está en internet un amigo lo pueden buscar si quieren habla también de todo y ahí para hablar de todo porque la escritura hay tantas enseñanzas acá adentro que para poder entenderla hay que dividirla sistemáticamente y definir digo bueno la palabra no es definir la palabra es diferenciar qué es tal cosa y qué es tal cosa ¿no? por ejemplo estoy tratando de hacer memoria que algo que ¿qué diferencias hay entre este sencillo? los gentiles los judíos y la iglesia hacemos esa pregunta ¿qué diferencia hay entre los gentiles los judíos y la iglesia? a ver ¿qué diferencia hay? bueno que me diga a ver gentiles ¿quiénes son los gentiles? los gentiles son los los gentiles son los que están convertidos la iglesia son los gentiles que están convertidos y los judíos cuando todos los gentiles son primariamente por Dios y los que no se han convertidos muy bien exacto ahí está buena respuesta la iglesia dice que son los llamados afuera de afuera o sea los gentiles son toda la gente incrédula que no conoce al Señor y los judíos el pueblo entonces ¿qué es la doctrina cristiana? ahí nos quedamos eso no es un organizado lo que la ley la enseña o otra definición que yo coloqué que son las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ordenadas de una forma sistemática eso sería la doctrina cristiana y ahí dice una definición funcional de la teología es es fe buscando ahí hay que escribir es fe es fe fe buscando entendimiento una definición funcional de la teología porque es todo fe ¿no? ¿cómo vamos a entender cómo por volver al tema de la eternidad un dios en tres personas? no se comprende ¿me entiendes? no podemos comprender que es dios en tres personas ¿no? es decir no es razonable o sea no es lógico no puede ser en una persona ya tres ¿no? en una persona ya tres entonces eso es fe buscando entendimiento ahora vamos a segunda de Pedro capítulo 1 ahora ¿seguien va a resumir el acto? y nos vamos a meter ahí un ratito porque es importante este concepto que voy a dejarles en esta noche segunda de Pedro perdón segunda de Pedro capítulo 1 porque si es fe buscando entendimiento me gustaría que un poquito hablar de la fe aunque les va a ayudar muchísimo esto también porque va a ser seguramente muy práctico para ustedes esta noche dice así que es fe buscando entendimiento segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 al 9 ahí va a surgir la palabra fe de una manera tremenda así que la vamos a ver y vamos a estar desarrollando un poquito de texto y con esto y con esto lo bien y mal que conozcamos más al Señor dice Simón Pedro también conmigo a las de una dice Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a lo que a veces alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador de Jesucristo dice una fe igualmente preciosa que la nuestra gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder teniente el conocimiento marcar la palabra fe la palabra del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina a virtud de la corrupción que hay en el mundo a causa de la convicencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo dicen añadir a vuestra fe dicen virtud a virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento tras la palabra de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas dice tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados quería compartirles este texto porque allí aparece la palabra fe la palabra conocimiento y aparecen varias eh si dice dominio propio paciencia eh ámbito podemos decir o cualidades cosas que uno debería producir pero quiero decirles que la fe eh porque esto es fe tuvo un comienzo ¿no? y me encanta porque eh versículo 1 dice que ellos habían alcanzado dice por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe dice igualmente preciosa que la nuestra y yo quiero dejarles también un concepto que me gustó que es que la fe eh debe conocer ¿eh? la fe debe conocer ¿y qué debe conocer la fe? bueno ¿qué debe conocer la fe? la pregunta que tengo que hacer bueno en primer lugar la fe o alguien que ha recibido esa fe en primer lugar tiene que haber conocido el perdón del Señor es muy importante para ser parte de la familia del Señor o habrá alcanzado dice la justicia dice por nuestro Dios un grito una fe así es muy importante que hayan conocido el perdón del Señor ¿no? entonces eh me encanta esta verdad porque dice allí gracia y paz dice sean multiplicadas y saben que la gracia y la paz vienen después de que uno haya encontrado el perdón ¿no? después de que uno encontró el perdón viene la gracia y la paz ¿no? entonces ¿qué conoce? la fe que conoce bueno ¿qué hace? bueno yo no tengo la ley dice que Juan 17.3 dice que esta es la vea eterna dice ¿no? que te conozcan a ti ¿no? y creo que ese debe ser el motivo o la nafta que debe llevar a cada creyente y al conocimiento más al Señor ¿no? y anima también a otros que lo conozcan que conozcan a Jesús ¿no? entonces la fe como dice aquí tiene que haber experimentado el perdón después dice allí la palabra pregunta la palabra paz ¿no? la fe que conoce ahí manifiesta la paz fíjate dice el versículo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad los han sido dadas por su divino poder ¿eh? la fe debe conocer el perdón la paz el poder del Señor ¿no? dice que fueron dados y por sobre todo debe conocer también fíjate dice que por Dios la cual nos ha dado preciosas y tantísimas promesas ¿eh? aquel que ha conocido a Cristo debe esforzarse en conocer también las promesas que tenemos como creyentes y bueno este texto es hermoso porque esa fe que conoce ¿no? es una fe que a su vez debe crecer ¿no? porque acá estamos como dice el versículo 1 como Pedro dice habéis alcanzado por la justicia de nuestros Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra ¿no? y esa es la fe que tuvo Pedro que tenía de tus hermanos y la fe que tenemos nosotros hoy día entonces el que conoce al salvador es como que ahí está su comienzo en la vida cristiana ¿no? y queremos enseñarte doctrina queremos enseñarte verdades de la Biblia bueno la primera verdad que tiene que aprender son estas ¿no? haber conocido el perdón del Señor haber conocido la paz del Señor haber conocido el poder del Señor y haber conocido las promesas del Señor ¿no? todas estas verdades son tremendas y que están acá ahora fijate que dice que la fe no se queda solamente en conocer por eso yo hablo de que esta materia tiene que ser más que solamente conocimiento sino que tiene que ser un crecimiento fijate versículo 5 dice vosotros también dice poniendo toda diligencia esa palabra la diligencia la traduce mucho como esfuerzo un esmero ¿no? hay que esperarse hay que ponerle un poco más de gana de gana de disciplina como se decía arriba le dije de instrucción de entrenamiento hay que ejercitarse en éxito dice fijate versículo 5 por el mismo añadir dice a vuestra fe virtud dice y hay una lista y a la virtud conocimiento y hay una lista que la tenemos que desarrollar pero no la vamos a desarrollar esta noche lo que hicimos acá es que si alguien conoce al Cristo como Salvador es una fe que conoce que conoce el Salvador ¿no? que uno perdonó como se pero a su vez es una fe que crece ¿no? versículos 5 al 7 demuestra eso ¿no? es una fe que crece ¿y cómo crece? bueno teniendo más virtud teniendo más paciencia siendo más piadoso teniendo afecto fraternal ¿no? teniendo amor ¿no? estas son virtudes que no todos tenemos ¿no? que tremendas ahora dejame decirte que si vos tenés a Cristo en tu vida tenés la naturaleza divina en el Señor ¿no? tenés tu nueva vida en Cristo ¿no? no podés decir no tengo paciencia yo soy así la no voy a cambiar no porque tenés la nueva naturaleza en tu corazón entonces tenés que procurar llegar a ser más como Cristo entonces estos textos te animan a eso ¿no? o por ejemplo a mí nadie me diría cuando era chiquita yo a veces pasa ¿no? viste cuando vos tenés como cariño en tu familia no sé si le ha pasado y entonces transmitir afecto fraternal es muy difícil porque no pero a mí vos no conociste a mi papá me agarraba al cinto y entonces para atrás con tus hijos y decirle algo viste que hay gente que tiene ese concepto no yo para si vos te conociste a Cristo Dios derramó su amor en tu corazón ¿no? él dice que el amor de Dios ha sido derramado tenemos el amor de Cristo en nuestra vida entonces no hay excusa para no mostrar afecto fraternal ¿no? a los hermanos y después dice a él dice afecto fraternal dice amor esa palabra amor es la palabra agape es el amor santificial y es difícil porque la pregunta es ¿podés amar a todas las personas? porque la de mi me la cabeza no puedo matar a todas las personas pero el Señor le pide que tengas amor ¿viste? que sí pero vos no la conocías finalmente ¿sabes que como es? bueno es lo que se nos dice ¿viste? dice que tenemos que entonces esa fe que va creciendo en amor en piedad ¿no? tremendos ¿no? si tenés todas estas cosas fíjate en el versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y dice no solamente están sino que abundan dice no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y yo noté aquí que si estas cosas ocurren la fe que vos tenés se va a ver segundo de Pedro capítulo 3 versículo 18 y acá al final dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo dice ¿no? a él se la gloria hasta el día de la eternidad amén ¿no? antes bien dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo ¿vale? es el ánimo que el Señor nos deja para nosotros ¿por qué queremos hacer doctrina? vamos uno porque la verdad acerca de Dios me ayuda a conocer mejor a Dios esta respuesta es un poco lo que le estaba diciendo ¿no? imagínense si nosotros invertimos tiempo en conceptos bíblicos que yo decía sencillos de la fe ¿no? yo lo repito ahora y solamente es el conocimiento es vacío pero si lo aplicamos va voy a conocer a Dios realmente ¿me ayuda a conocer a Dios? exacto me ayuda a conocer mejor a Dios estos conceptos de la doctrina que o verdades fundamentales que debemos enseñar o que uno encuentra en la escritura fíjate la frase que dice somos crueles con nosotros mismos cuando tratamos de vivir en este mundo sin conocer a Dios que creó el mundo y te lo dirige ¿no? y ahí el mundo se vuelve un lugar extraño doloroso decepcionante cuando no conocemos a Dios ¿no? eso lo digo parca ahora la primera razón de por qué queremos enseñar la doctrina es porque nos ayuda a conocer mejor a Dios es la razón importante que tenemos que tenerla fíjate allí tres razones por las cuales es importante conocer a Dios bueno ¿por qué es importante conocer a Dios? primero en primer lugar fuimos hechos para conocerles fuimos hechos con un propósito Dios te trajo a este mundo te hizo nacer en un tiempo con un propósito ¿no? salvarte que llegues a su familia que seas parte de él pero dice allí fuimos hechos para conocerles ¿no? esa es una gran verdad y versículo que dice Génesis y creó Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios lo creó balón y hembra lo creó segunda porque es importante conocer a Dios cuando Dios lo considera la cosa más importante para hacer esto estaba leyendo fíjate de vuelta su página el texto que dice Gerenías 9.23 Dios lo considera importante que lo conozcamos fíjate así dijo Jehová versículo vamos a tiene ahí su apunto el texto no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en su riqueza dice más alabes en esto el que supiere de alabar ¿en qué? en entenderme y conocerme que yo soy Jehová el propósito de que el Señor quiere y desea que le conozcamos ¿no? y si uno se quiere alabar dice que no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe ni en su valiente ni en el rico se alabe su riqueza sino dice alabes en esto en entenderme y conocerme ¿eh? importantísimo tres Jesús murió para hacer esto posible ¿eh? eh todos recordamos ese texto que estábamos también le dice que el ser humano estaba muerto en su delito sin pecados ¿no? alejados sin diferencia y sin Dios estábamos así algunos eh conocimos al Señor cuando éramos niños otros cuando éramos jóvenes o hay gente que conoce al Señor eh más grande no importa el momento que uno conoció a Cristo lo importante es que lo hayan conocido ¿no? ¿me siguen? y si Cristo eh conocía a Cristo como un guisarrador eh fue la fue el medio para hacer esto posible que yo ahora pueda tener una relación con el Señor y conocerlo es imposible por la barrera que había ¿no? del pecado que nos separaba del Señor que era imposible que el hombre conocía a Dios hubiese conocido conceptos eh o verdades de Dios como uno conocía siempre me acuerdo eh cuando era más joven que uno decía bueno yo conozco a Dios sí de la iglesia que iba a tomar la comunión un conocimiento eh superficial ¿no? un conocimiento así vivianito porque mis padres me dijeron que era Dios pero el experimentar al Señor eh es algo maravilloso el entender eh el momento de la salvación cuando un día dijiste Cristo entró en mi corazón perdoname eh ese momento decís wow conocí a Cristo y de acuerdo adentro de tu yo eh una revolución de cosas y querías ir a contárselos a todos ¿no? y decirles que el otro no entendía nada porque el don Berser no entiende nada pero vos querías contarle a los demás lo que había pasado con esta eh decisión que tomaste por Cristo entonces eh Cristo hizo posible esto ¿no? y eh uno tiene la posibilidad que no todos tienen ¿no? eh esto es tremendo lo que voy a decir vos conociste al Señor porque Dios quiso alcanzarte ¿no? lo llamamos primero a Pedro ¿no? dice que habéis alcanzado dice por la justicia de él porque siempre el concepto es la salvación arranca en él ¿no? nos vio así como éramos todos pecadores pero llegó a tu corazón y a mí y vos yo no lo dices todavía no comprendo pero entiendo que el Señor quiso que yo fuera salvo ¿no? entonces esa verdad de que el Evangelio no llega y uno le acepta como Salvador y experimenta eso es tremendo por eso digo mire de personas se pierden mire de personas no se quieren cantir a Jesucristo y otros dijeron que sí ¿viste? y hoy y ahora el Señor quiso así como me vio ¿no? muerto vil enunciado dice la Biblia ahí injusto porque también Cristo apareció una sola vez por los pecados que es justo por los injustos para llevarnos a Dios ¿no? en la situación que estábamos el Señor hizo esto posible y comenzó una relación que va y viene ¿no? yo hablo con él hasta la revelación era la tal vez de su palabra entre el mío si no conocemos bien la doctrina cristiana vamos a encontrar diferentes formas de comunicarlo con Dios ¿no? que gente cree ¿no? un mal doctrina le han enseñado mal pero han conocido el libro salvador seguramente que sí pero le han enseñado mal ahora fijate allí algo que me gusta dice conocer a Dios te hará sabio ¿para qué? bueno para decidir escribir agregado si querés me gustó ese concepto no lo escribí yo estaba en el papel ¿te hará sabio para? decidir ponele ahí te hará ser sabio para muchas cosas pero te hará ser sabio para decidir es importante ese concepto ¿cuántas veces necesitamos sabiduría? ¿no? ¿y a quién se la pedimos? ¿a el compañero de trabajo? ¿a mi jefe? no, no querés ser sabio conocer más al Señor te hará ser sabio para decidir en segundo lugar conocer a Dios te abrirá los ojos eso es el que va a ser va a ser guía para la tu vida es aquel faro que uno necesita ver para llegar a un lugar ¿no? eso es lo que hace el Señor en mí en la mente el texto que dice la lámpara es a mi pie tu palabra que alumbra mi camino conocer a Dios te va a abrir los ojos ¿viste? para que veas a donde eres que ir tremendo este concepto tercero conocer a Dios te dará esperanza ¿esperanza en qué? bueno ¿el aire? ¿la fe? no esperanza en sus promesas o sea bueno otra vez decíamos o no sé no me han compartido que no había visto justo ni desamparado que vendí de pan ¿no? por ponerle una promesa bueno y ese hombre había pasado una situación muy difícil parece y se había aferrado a esa verdad ¿no? que Dios no lo iba a desamparar ¿no? él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones o sea ¿quién? Dios el Dios que yo hoy conozco ¿y cómo lo conozco? con la palabra ¿no? entonces esas promesas que yo puedo tomar de la pintura puedo hacer las mías decir este este es de pan ¿no? cuando no no había nadie Dios no se desamparó porque está el Señor no está en su palabra no está en su promesa pero es tremendo ¿no? y fíjate el último conocer a Dios te ayudará a enfrentar la vida ¿eh? o sea vas a vivir la vida con un propósito distinto ¿no? yo siempre me gusta porque uno tiene su camino medio trazado cuando no conoce al Señor va por un camino y dice bueno yo ¿qué voy a hacer? bueno voy a estudiar porque va a hacer putada mi madre me voy a casar con mi madre de la naranja voy a tener hijos ¿viste? cuando uno no tiene a Cristo o sea va por el rumbo ¿no? normal o sea entonces en un momento vos te encontrás con Cristo de este camino y te das cuenta que si tenés que tener una familia tenés que casar tenés que tomar un hogar pero te das cuenta de que ahora hay otras cosas ¿verdad? yo ahora tengo una relación con Dios conocí gente que conoce a Dios me junto con otros que conocen a Dios y pertene el tiempo en el Señor y tengo otro propósito ya la vida la ve de otra manera ¿no? la vida se ve de otra manera es decir ¿qué hay lo capaz que la vida la ve leyendo cosas? y la verdad que el cristiano ya no lo vea así espera tener cosas allá porque los tesoros están allá ¿no? y la vida dice que no tenemos que hacer tesoros en la tierra sino allá bueno esos tesoros son todas esas buenas obras que uno empieza a hacer ¿no? y empieza que empieza a convergarse empieza a dar empieza a tener la palabra empieza a tener discipulados o gente que se munda con alguien que le enseñe la palabra toda esa cosa no la tenías pensada pero el conocer a Dios te hizo que tu vida tomar otro rumbo ¿viste? que es buenísimo ojalá todos puedan pasar por ese camino y vos experimentás algo que es buenísimo que después cuando vos ya tenés hijos creyentes vos querés que lo experimenten ¿no? acá hay gente que tiene hijos son familias que tienen hijos y obviamente si conocieron la fe antes de sus hijos van a querer que sus hijos experimenten eso ¿viste? lo que vos experimentaste pero el experimentar a Dios es personal o sea que es un trabajo de mucha relación ¿no? por nuestros hijos para que ellos puedan experimentar a Dios en el momento que hayan experimentado B esto es interesante ¿por qué entonces tenemos que hacer la doctrina? punto uno decimos porque la verdad acerca de Dios me ayuda a conocerle mejor punto número dos porque la doctrina alimenta mi alma la doctrina alimenta mi alma y siempre me voy me gusta el texto de en el que lo vamos a encontrar primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 vamos a ver este después le hemos hecho lo que está ahí acá en la punta pero la doctrina alimenta mi alma dice versículo 2 dice desean como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación ahí el conocer la doctrina me va a alimentar mi alma es como la leche para el bebé y cuando conocemos a Cristo el tiempo que vos tengas si recién lo conociste sos un bebé espiritual entonces le dan leche vas a aprender algunas verdades más sencillas pero a medida que vas creciendo y pasan los años uno tiene que empezar a comer o a alimentarse de comida más sólida entonces esto que viene de acá a ustedes es buenísimo porque acá estamos hablando de temas más sólidos no es bueno tenés que orar ya ni ya ni me sabe que tenés que orar tenés que orar la Biblia Silvia ella sabe que tenés la Biblia ahora cuando sos nene y bueno y tiene que hacer eso dijo que tenés que hacer eso pero si yo ya soy grande y todavía no oro todavía no leo todavía me cuesta congregarme yo en verdad es sencilla soy como un niño todavía pero la Biblia dice que la doctrina me va a alimentar y yo debería crecer ¿no? y tener bases más firmes yo me anoté una frase que dice se la digo de paso si vos me la piden si la quieren a mi me gustó dice sólidas creencias desarrollan un carácter sólido sólidas creencias desarrollan un carácter sólido o sea creencias firmes así creencias bien fundamentadas en uno van a producir un carácter sólido ¿no? por eso la Biblia dice por ejemplo desechando pues toda malicia engaño hipocresía y envidias y todas las declaraciones ¿no? desde textos imagínense ahí que vamos a mí desde textos yo tomo esa verdad desechando pues toda malicia bueno yo tengo que hacer práctico esa verdad y tengo que hacer una comisión en mi vida ¿me entienden? entonces yo solamente la leo sino que empiezo a trabajar a hacer que esa esa palabra sea una base en mi vida entonces cuando veas algo malicioso algo que no me conviene lo desecho y eso va a fortalecer o a desarrollar un carácter más sólido fíjate así mismo creencias bien definidas fíjate el versículo versículo dice todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez ¿no? es muy importante alcanzar la madurez y la madurez cristiana es un proceso de crecimiento ¿no? y uno tiene que ir creciendo no podemos hacer lo mismo hoy y mañana ¿entienden? tengo que ir ir cambiando no puedo quedarme atrás porque eso va a causar que vos te detengas ¿no? que te detengas y que tu vida espiritual vaya a implicar y después la pregunta es que siempre yo me hago ¿por qué este cristiano dejó de estar con el Señor? y bueno en un momento dejó de hacer algo no dejó de hacer algo con Dios ¿entienden? cuando fue dejó de hablar dejó de leer dejó de congregarse dejó de pasar tiempo con el Señor en un momento deja de estar en este lugar y yo soy los miles de cristianos que nos dan las cifras de día ¿qué pasó con este muchacho? ¿no? algo pasó se descuidó y no alcanzó no maduró se vio sigue su madurez y bueno ¿eso tiene que ver con la salvación? no tiene que ver con la salvación tiene nada que ver tiene que ver con la salvación en realidad vamos a poner un tema si lo voy a hacer lo vamos a decir así ¿viste que dice que si Jesús te libertó serás realmente libre ¿no? entonces si el hijo te hizo libre sos libre de verdad ¿verdad? ahora como hijos de Dios podemos ser hijos de los soberanos entonces podemos caer en esa en esa situación y hacer cosas peores que incrédulas porque cuando el chancho vuelve dice la vida que el puerco vuelve a al lodo es peor que antes ¿verdad? pero hay que entender que si Jesús te libertó te hizo libre de verdad ¿verdad? no cambian porque lo que hizo Cristo no cambia lo que cambia es uno Cristo es de todo ¿qué podemos contestar? vale pues hace mucho que voy a averiguar en los instantes ¿verdad? en la parte la parte la parte número 3 dice porque compartir la doctrina ¿verdad? porque compartir la doctrina verdad de acerca de Dios es una expresión del miserició a Cristo están hablando del compartir acá la verdad dice ¿no? dice si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo dice ¿no? detenedor de la palabra fiel que ha sido enseñada para que también pueda exhortar con esa enseñanza y convencer a los que la contradicen ¿no? una razón es esta también dice compartir esas verdades acerca de Dios es una expresión de mi servicio a Cristo y si esto enseñas a los hermanos o sea o sea vos aprendiste la elección ¿no? no le voy a decir malas palabras porque según el fecio capítulo 4 versículo 28 dice eso bueno vas acá a Javier que dice muchas malas palabras bueno una señora en este caso vas a una señora acá Anita Anita mirá la anterior a Luis Anita ¿no? ¿no? Luis Anita y quiero compartir esto mirá aprendí esto de enseñado estás enseñando algo que vos aprendiste ¿no? te estás compartiendo a otro estás sirviendo a Cristo ¿no? dice que será tuve ministro está hablando de un ministro pero sacá la palabra ministro sacá el tomate como si fuera un creyente que está ayudando a otro creyente a que crezca en este camino ¿no? ¿no? es buenísimo compartir verdades hago un paréntesis es muy bueno compartir verdades si uno aprende una verdad con la muerte y se la quiere compartir a otro que se la comparta a veces los creyentes cada creyente es un mundo y cada creyente llega a este lugar con su corazón en diferentes maneras ¿no? para algunos una sonrisa suficiente para animarlo para otros un abrazo que es suficiente para darle consuelo ¿no? y para otros uno decirle voy a orar por vos fortalece su corazón y a otros que son más atrevidos digo yo che te quiero regalar un texto leí esto y capaz que el señor tenía algo preciso para vos y utilizó a ese hermano para llegar a tu vida y mirá vos el señor pensó a mí porque me mandó apuradito para decir algo ¿no? eso es tremendo por eso digo aprovechen las situaciones para compartir la palabra con otros porque no sabemos cómo llegamos cada uno a este lugar yo lo veo los domingos y me da placer que vengan cada domingo y que cantemos pero a veces necesitamos no sé el abrazo el saludo la sonrisa el atrevimiento de decir che te dejo ese texto buena bendición no pero bueno y capaz que ese texto te ayudó a seguir más de mano después no sé siempre me encanta ver gente que coloca cosas en el fe yo no miro mucho fe pero miro y veo que nos van a compartir cosas frases textos pensamientos buenísimo alimenta el alma son otras maneras que tenemos que tenemos nuestra alma entonces aprovechemos esas cosas ¿no? buenísimo D ya no sé no fue la palabra pero son uy 38 bueno 20 minutos más vamos a avanzar ¿eh? ok vamos en este me quiero quedar un poco acá porque conocer la verdad es una protección contra el error eso lo tienen ustedes anotado ¿no? si está anotado ¿no? la D la número D dice porque conocer la verdad es una protección contra el error déjeme decirle algo que es interesante esto yo no tengo para que hacer acá quiero darme para no cambiar pero ¿qué lo saqué de Meier? dice Meier en cuanto a esto se dice que es un ejemplo no más las estrellas son antes de la astronomía ¿no? entonces síganme la idea que quiero compartir las flores antes de la botánica ¿no? y la vida antes que la biología y Dios antes que la teología ¿no? eso es lo que el concepto que uno ha aprendido ¿no? que las estrellas están antes que la astronomía que las flores están antes que la biología que la vida la botánica perdón que la vida está antes que la biología y que Dios está antes de la teología ahora por la ignorancia del hombre ¿no? el hombre concibió ideas supersticiosas en cuanto a las estrellas ¿no? y el resultado ¿cuál fue? la ciencia de la astrología ¿no? entonces ahora tenemos astrólogos por todos lados que tienen las estrellas y que dicen esto a la voz a la voz ¿me siguen? es tremendo lo que estoy y después de las estrellas y ese resultado de las superficiones salió la astrología en cuanto a las plantas hubo un concepto falso respecto a las plantas le encontraron virtudes ¿no? que poseían y surgió de hechicería ¿no? entonces empezaron a usar cosas para hacer hechicería hoy día la gente dice no me saques se lo hubiera o sea como me cura bueno no estaba hablando de eso estaba hablando de gente que utiliza cosas para hacer hechicería en el hombre ese es el hombre ¿eh? y después en el tema con Dios ¿no? empezó a fue tanta la ceguera de tratar de entender a Dios que se creó el paganismo ¿no? y tremendo o sea que todo lo que aprendamos de la palabra de Dios me va a proteger del error ¿ustedes conocen cómo sabemos si el billete es falso? ¿por qué un billete de 100 pesos es falso? ¿tienes conocen verdadero? buena respuesta me gustó Jorge no quería que la diga a vos pero muy bien está en la clase Jorge se ve que está en la clase ¿viste? no pero está bien para conocer un billete falso la mejor manera es conocer un billete verdadero toda la gente que le augura en bancos tiene muchos tactos con los billetes de verdadero entonces cuando viene algo falso cuando llega un billete se le da cuenta si hay un billete y ahora hoy día hay muchas cosas pero eso lo dijera en la BB yo lo escuché se lo compite se lo compite es así es así este concepto es así si usted conoce más la verdad de Dios va a estar más protegido del error de la falsedad ¿no? hoy día no nos damos cuenta ¿por qué? porque está bien tan bien encubierto el error que creemos que está bien ¿me entienden? lo que la gente a veces dice hoy día hay mucha televisión con gente hablando predicando y uy ellos son mis hermanos y si vos realmente empezás a escuchar lo que dicen te vas a dar cuenta que no son tus hermanos son gente capaz que no se los salva ¿entendés? es una manera de decir ¿no? vas a escuchar programas de radio un montón y y este muchacho es buenísimo como habla tiene ya vas a esto escuchalo pero dice lo que la Biblia dice ahora cuando vos sabés lo que la Biblia dice te vas a dar cuenta de este error la doctrina la doctrina de la Biblia pone al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y a sus caminos hay que conocer mucha doctrina ¿no? fijate el versículo que dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesús andad en él arraigados y los sacrificados y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando naciones gracias y mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme al movimiento del mundo y no según Cristo hay gente que va a proclamar cosas que van a poder si uno está bien arraigado y firme solidificado en la fe se va a tomar camino y va a pasar como siempre digo va a ser más allá el pastor si el pastor se ríe o no se ríe todos a veces son conceptos de iglesia de que no, esa iglesia tiene un poder terrible y vos no lo tenés acá y bueno pero tiene la palabra ese pastor y no sé te ríe una pregunta a veces bueno pasa así entonces si vos estás firme y conoces la palabra del Señor y los principios en cuanto a Dios y sus caminos lo vas a proteger entonces vas a decir esto por este camino no voy porque no me conviene y a su vez vas a poder ayudar a otros que capaz que yo a ver yo sé que hay mucha gente que va a otras denominaciones que han conocido al Cristo como salvador personal y han aprendido la segunda enseñanza no ha sido muy bueno o sea ha sido muy bueno el Señor de Cristo pero lo que después enseñaron no ha sido muy bueno y en esa ignorancia la gente creció y entonces termina siendo una persona que está equivocada después ¿cómo me tiene esto? ¿no? cuando vos aprendés la verdad decís ¿cómo me tiene esto? pero bueno la persona no tiene ningún problema no tiene la culpa después la aprendió ahí ¿no? entonces aprendió esa doctrina y ahí avanzó pero si después la persona conoce la verdad empieza a prepararse y se va a cuesta che esto que hice no estaba tan bien pero no hay que hacer la culpa pero era lo que aprendimos yo siempre digo ¿no? uno aprendió por la gracia del Señor llegamos llegué a mi iglesia llegué a mi iglesia acá cuando tenía 18 años y no sabía nada y lo que escuché aprendí y vos decís che esto y me dedicaste a Dios siempre continúa así y no digo que yo te contaremos la verdad pero sí que estamos bien fundamentales o sea creemos que lo que dice la iglesia es lo que me la dice lo aprendimos así entonces si estos hermanos o gente que está en otra dominación o le llegan y de esas iglesias es así bueno no tenemos que jugarlos ni castigarlos sino animarlos a que crezcan a que entiendan las verdades y a poquito vayan a cuando sé ¿no? hay gente que por ejemplo me estaba contando le siente que si fue borrado o no y capaz que hay gente que piensa que si no hace se le cae del Señor se pierde hay mucha gente que cree así y si vos continuás te perdés ¿viste? es un tema doctrinal es un tema doctrinal es un tema doctrinal es una clase de general de 153 tenemos 37 minutos más ¿no dice la Biblia que Dios estudia contra el mal y temblor la salvación de la carta que Dios nos dio? sí pero no depende vos no podés cuidar nada ¿qué podemos cuidar nosotros? seres débiles pecadores o sea no podemos cuidar para la salvación la Biblia la Tereza cuidarla en el sentido de tu comunión de tu tiempo que hay con él pero no que vos la cuides para salvarte porque si no siempre depende de uno dependería de vos ¿entendés? dependería de Dios dependería de tus obras para cuidar la salvación ¿entendés? cuidar así con temor y temblor porque es valiosa la salvación es valiosa hay que cuidarla no hay que desprestigiarla o despreciarla porque es valiosa ¿entendés? entonces Cristo pagó mucho por eso entonces vos cuidala la salvación o sea en el sentido de mantenerte firme mantenerte cerca del Señor ¿entendés? pero nunca nunca para salvarte si no es la por una cuestión ¿entendés? claro si no se contradiciría pero igual si vos no lees ese texto es teología al leer ese texto al leer ese texto y ver ese dice pero estoy seguro que no es para salvación no es para salvación bueno muy bien ¿una más? ¿dónde estamos? ¿eh? ¿y quién es la relación? ¿cómo es la relación? ¿dónde estás? ¿por qué con el? ¿vieron ahí? ¿aí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué con el conocimiento? esa ahí está bueno ¿ya lo hablamos? ¿protección contra el error? sí ¿por qué con el cimiento es uno no lo pate por medio de la no, eso no lo tengo ah, sí ¿cómo podemos equiparnos en el B? ¿cómo podemos equiparnos a nosotros y a nuestros hijos para sobrevivir en una cultura que se desintegra ¿por medio de qué? de la verdad ahí va la verdad finalmente creída claramente enseñada y consistentemente vivida ¿cómo podemos equiparnos no lo pate bien y que Gracias.